La manera en que se ha manejado el drenaje urbano en algunos barrios de Managua y cuyas aguas son dirigidas a la antigua mina hormigón son un potencial peligro de contaminación para la laguna de Azososca, principal fuente de agua de consumo para los managuas, según análisis realizado por expertos. Sobre el drenaje urbano en los barrios del Mirnaugarte, el barrio de Yapal y lo que históricamente se inunda en el barrio Carlos Roberto Huembe. Se hizo una evaluación preliminar sobre el posible riesgo de depositar esta agua cerca de lo que es la antigua mina de hormigón, que está muy cerca de la laguna de Azososca y o en la zona sur oeste, que también está cerca de la laguna de Azososca. El clave riesgo que se encuentra en depositar aguas pluviales de esta zona es que debido a las características geológicas, hidrogeológicas y debido al tipo de suelo que está presente en la zona, que sabemos que es de deposición de rocas volcánicas, y de material piroclástico, entonces puede existir un grave riesgo de filtración de estos contaminantes que por ende pueden poner en riesgo la calidad de agua de la laguna. De contaminarse las aguas de la laguna serían afectados varios distritos de Managua que consumen directamente de esta agua. Originalmente el plan de drenar la agua de estos barrios que se encontraban en riesgo siempre que se inundaba, siempre que existen riesgos de inundación, pues estos tres barrios eran los que más se encontraban en riesgo, pero de llegar a contaminarse la laguna de Azososca, pues obviamente más del 10% de la ciudad capital, aproximadamente unos cuatro distritos, principalmente el distrito 2 que se abastece en su totalidad de la agua de la Azososca. El experto recomienda para las nuevas autoridades edilicias tener en cuenta las recomendaciones para mejorar el drenaje urbano de la capital. Daliano Caña, Noticias 12. Sí.